Bien, ahora hacemos la ciudadana. Buenos días, esto es una labor de trabajo constante para que las playas estén en perfectas condiciones. Hay una serie de exigencias para poder tener las banderas azules, como es tener unos socorristas, tener un buen servicio de todo tipo en las playas, aparte de la limpieza, por supuesto, pero el tema de socorristas es muy importante. Y desde ADG apostamos desde hace muchos años, tenemos tres banderas azules desde hace varios años. El próximo año apostamos porque la nueva playa de Ajabo pueda tener una. El doctor Vizcas aquí al lado, que también tenemos una nueva concesión, y va a haber una serie de cambios en esa playa, pues esperamos que podamos tener aparte otra bandera. Es una apuesta que los visitantes, las personas que nos visitan, pues saben lo que es una bandera azul, que es un síntoma de calidad y de buen servicio, y por eso tratamos de que sea algo que no muchas playas pueden tener hoy en día, y apostamos por que este servicio siga continuando y siga mejorando ADG. ¿Cuáles son esas novedades que va a tener la playa Torbisca? Bueno, la playa Torbisca acaba de ser ahora una nueva licitación, y van a cambiar los kioscos, las hamacas, las sombrillas, va a haber un nuevo servicio de playas, va a haber varios socorristas, va a haber una serie de servicios extras que ya iremos viendo poco a poco, pero que va a ser ejemplo para las otras playas que vayamos en esa mejora que estamos apostando. Hombre, yo quisiera empezar felicitando a las personas que están al tanto, o sea, los que están explotando las playas, porque si nos han dado la bandera azul, quiere decir que estamos cumpliendo con los requisitos que nos deciden, quiere decir que estamos cumpliendo en temas de servicios, en temas de socorrismo, en temas de limpieza, y yo creo que es una felicitación extensiva para las tres playas que han conseguido la bandera azul, y también, por qué no, por decirlo, pues para el orgullo de ese municipio, un municipio turístico puntero como es Adeje, el que tenga tres banderas azules, yo creo que es importante. Seguramente podríamos incluso tener alguna más, y seguramente el próximo año podremos acceder a alguna, como puede ser la playa de Ajabo, que está recientemente inaugurada, va a empezar la explotación este año con la nueva concesión, y decir que estamos enhorabuena en el municipio, y yo creo que un municipio con la excelencia turística, donde somos el municipio de Europa, que dice que más hoteles de cuatro o cinco estrellas tenemos, por la ratio de nuestro municipio, es importantísimo el tener estas tres banderas azules. Entonces, pues, yo creo que decir que nos felicitamos todos y que estamos enhorabuena. ¿Cómo está yendo el verano turístico en Adeje? Hombre, muy bien. Ahora mismo estábamos comentándolo con los hoteleros de la zona, y está muy bien, y yo creo que, a lo mejor tenemos que decir, que eso ni siquiera es bueno decirlo, porque nos están situaciones de otros lugares donde no están tan buenos, que podían ser competencia nuestra, pues están ahora con alguna desgracia, de la cual se está beneficiando todo el archipiélago en sí, y el municipio en particular, de todas formas ya se preveía bueno, y yo creo que está muy bien. Gracias. 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 Gracias.